Como nacieron todos negros, pobreza Pues aquí está tapado mis queridos amigos Y aquí pues está tapado y aquí no se puede pasar como ven Se supone se está tapado Que burro, en serio Así digo, pues uno Cuide que es bueno que estaba yo viendo a mí Es por eso lo digo ahorita Y si me meto aquí en sentido comprepe, un día hasta el segundo Y yo creo que salió algo que se pareja a mí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!